La acción fue criticada por decenas de personas, los cuales la calificaron como un crimen al medio ambiente. Ante la situación, las autoridades de medio ambiente en la provincia de San Juan acudieron al lugar y apresaron un total de cinco personas a quienes se responsabilizan del hecho. Los vigilantes de la zona se apersonaron al lugar y contactaron que la denuncia era cierta. Se hicieron los levantamientos del lugar, se levantaron las actas y se identificaron los infractores. Hay más de cinco personas a las cuales se le han solicitado orden de arresto y serán sometidos a la acción de la justicia con todo el peso de la ley. A esas personas se les va a conocer medida de coerción, se va a resarcir el daño que ocasionaron en la zona y pagarán sanciones administrativas también por los daños que le hicieron al medio ambiente en esta zona. El director provincial de medio ambiente en San Juan dijo que continúan tras los desaprehensivos que se dedican a tal acción. Para Telenoticias, Ángel del Carmen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!